Con el propósito de mejorar la calidad de los servicios de telefonía móvil, la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba en Guantánamo trabaja en la instalación de una nueva radiobase en el municipio de San Antonio del Sur. El jefe de Grupo de Instalación y Ejecución Civil de Texas, Javier Pérez Roblejo, precisó a la prensa que se elabora en la ampliación de la cobertura celular en el Consejo Popular San Antonio en aras de garantizar el servicio a varios asentamientos poblacionales pertenecientes a esta demarcación. La inversión se ejecuta por tres brigadas de la entidad y comprende el montaje de una torre de 15 metros, antenas y equipos de transmisión, una moderna tecnología de origen chino que brinda mayor alcance y rapidez en la comunicación. Pérez Roblejo afirmó además que para el transcurso del 2022 se alista un proyecto de inversiones dirigido al mejoramiento de las conexiones móviles en el mayor emporio productivo del territorio y otras comunidades del plan turquino sanantoniense. Robolfo Bertotti, Emanalio Galano, A Tiempo.